de lo que tiene en el almacén y cuándo va a salir del almacén o cuándo no pero sin volvernos locos simplemente ah bueno lo que si en el almacén no sé lo que se puede pedir si hay algo grande nos pueden dar y que evite la entrada en el almacén ahora